Buenas, buenas, domingo 6 y media de la tarde, estaba tomando mates con mi familia cuando me llegó una alerta de un cachorro que estaba en una esquina en Pelgrano, muy chiquitito la chica que me contactó, Agus, no sabe qué hacer, no lo puede tener, así que le pedí por favor que lo retuviera y acá estoy yendo a ver con qué me voy a encontrar Buenas, hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, por favor, soy una miniatura ¿Viste lo que es? ¿Y dónde lo encontraron? Acá, anoche estábamos ahí caminando y por la iglesia y se ve que salió de una cajita y empezó a caminar y arrodilló pero sobre lo agarró y ya está Yo decidí ponerle ropa porque mi hermana me tiró la idea, no sé si ustedes son fanáticos de Walking Dead ¿Sabes que David al perro le pone ropa? Es verdad Bueno, entonces quedó eso Así que bueno, ¿nos vamos? Vamos ¿Nos vamos confíame? Chao Lupe Bueno, acá estamos, nos vamos para casa y mañana vamos a ir a la veterinaria Buen día Buen día Viste lo que es esto? Está con la tía Que me la tienen frío Es muy chiquitito Bueno, él es Rope, lo encontraron una cajita acá a la vuelta en la iglesia ¿Está bien paliucho o no? Sí, está paliucho ¡Papi! Puede estar con anemia, puede tener parásitos, puede tener varias cosas Pero si podemos tratar de sacarle sangre sería lo ideal como para hacerle todo ya Tranquilo, Pipi, ¿qué? ¿Ya está? Lo ideal es que lo tengas, por lo menos hasta que termines la vacuna Hasta que no termines eso, lo ideal es que no estés puesto a lugares de alta densidad de perros O sea, plazas totalmente prohibidas No, eso no, no A la calle, cerca de materia fecal, orina, pasto tampoco Y lugares que puedan ser peligrosos, estén preguntados por mucha gente Bueno, ya estamos Gracias Hasta luego Robe está bastante óptimo, ¿no? Sí, parece que sí Hay que esperar igual una semanita como para que den los estudios y ver cómo va reaccionando ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Mínimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Amor a primera vista! Estábamos buscando para adoptar y vimos a Meli que lo subió Y automáticamente le escribí Ella murió rápido, menos mal Y acabamos de adoptar a Robe, que ahora se va a llamar Indio A Samantha la elegí entre varios seleccionados Nosotros les hacemos algunas preguntas específicas Para ver cómo serían con el animal Si están de acuerdo con algunas cosas Y bueno, no me decepcionó Llegué a la casa y la verdad que tiene una familia hermosa Y sé que ese bebé va a tener muchísimo amor Mirá lo que es Tenemos una gatita, Maya, que va a ser la hermana Vamos a ver cómo se llevan Cosas que nos enseñó nuestro adiestrador, Juan Manuel Es que, por ejemplo, si vos ves que está muy intenso él con la gata No sé, dale un huesito, juguetito para distraerlo, viste Y distraerlo con otra cosa Es la primera vez que vamos a tener un perrito tan chiquito Siempre tuvimos perretes enormes Estamos felices con el nuevo integrante de la familia Está en uno la paciencia que tiene para enseñarle Para estarle encima Y realmente, con las experiencias que hemos tenido Los perros se terminan transformando en el reflejo de un hueso Vas a ser muy feliz Sí, mi amor Bueno, mil gracias a ustedes por animarse a adoptar Que es hermoso Chao, mi amor Gracias, chicos Chao, gracias a vos Chao Bueno, esta es la peor parte de ser madre de tránsito Cuando tenés que dejarlos Pero te pone muy contenta que realmente consigan una familia Y que sean muy felices Me emociona mucho, bueno, poder terminar esta historia de esta forma realmente Nada sería posible si ustedes no estuviesen de ese lado Dándonos hogar de tránsito Y adoptando a nuestros perros Así que yo les quiero agradecer a ustedes también principalmente En este caso a Samantha Por haber adoptado a Indio Pero acá termina un capítulo de Al Rescate Nos vemos la próxima semana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!